bendiciones amados amigos y hermanos de salud a tu amiga la pastora Mayra Ortiz del Ministerio Jesús el Todopoderoso hoy desde la ciudad de Austin Texas alabando al Señor por la oportunidad de poder llegar hasta ustedes en esta oportunidad una vez más en este día donde nosotros estamos cantando victoria, victoria, victoria en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hoy estamos a aleluya en el día adivinen que miren el día glorioso el día glorioso que el Señor ha hecho para nosotros día número 10 así es que yo le quiero dar a usted de verdad la bienvenida y lo quiero felicitar por poder haber llegado hasta este día gloria al Señor hemos estado nosotros a través de estos días de 40 días a través de la Biblia hoy es el día número 10 y exaltamos al Señor por darnos la oportunidad de poder haber llegado hasta acá hoy tenemos un día maravilloso en la enseñanza de la palabra quiero aprovechar este tiempo para dejarles saber de que ya estamos una vez más colocando nuestros estudios en nuestro canal de YouTube pastora Mayra Ortiz ya que habíamos tenido una inconveniencia allí con nuestro canal de YouTube pero gracias a Dios ya está habilitado ya está otra vez corriendo y ya estamos una vez más colocando estas enseñanzas oramos al Señor y clamamos delante de la presencia del Señor ya que el hecho de haber tenido ese ese deseo nosotros de poner las enseñanzas en YouTube fue precisamente como respuesta a el pedido de algunos de ustedes que nos dijeron pastora no tenemos tenemos familiares que no tienen Facebook tenemos familiares que quieren recibir también la enseñanza pero no se pueden conectar así es que como respuesta a esta petición de cada uno de ustedes nosotros estamos ya una vez más colocando nuestras enseñanzas en el canal de YouTube pastora Mayra Ortiz a donde le invitamos que nos pueda visitar y se suscriba también usted usted de que apenas se entera de que tenemos un canal para que también pueda recibir todas las demás enseñanzas que tenemos del pasado y las que vamos a estar también anexando en el futuro cercano pero hoy quiero hacer un recordatorio de lo que nosotros hemos venido estudiando nosotros hemos iniciado el 21 de septiembre con Génesis el capítulo 1 y ya hemos venido viendo la mano poderosa del Señor Dios grande y temible a través de toda la escritura el carácter del Señor se nos ha venido revelando el propósito del ser humano en la tierra se nos ha revelado el inicio de todas las cosas nosotros lo hemos mire observado en la palabra del Señor y nosotros hemos visto que Dios no hace nada por accidente Dios no hace nada al azar Dios todo lo que hace el Señor lo hace con propósito y es precisamente donde nosotros hemos concluido y hemos aprendido de que los tiempos difíciles que puede enfrentar uno que llamado las vicisitudes de la vida para aquellos que son llamados no son obstáculos sino que son peldaños vamos dígalo mi obstáculo es un peldaño lo que yo estoy hoy padeciendo y que está causando sufrimiento a mi carne es un peldaño para que yo pase al siguiente nivel alguien lo puede creer conmigo yo lo creo yo lo creo que absolutamente todo lo que viene a nuestra vida primeramente viene con el anticipado consejo y conocimiento de Dios además de que viene con su anticipado conocimiento y su consejo entendemos también que todo esto que pueda venir a nuestra vida lo que quizás hoy estás enfrentando o lo que vais a enfrentar en el futuro todo tiene que ver con tu propósito por eso es de que todos tenemos situaciones difíciles ahora todos tenemos aún situaciones similares pero no todos asimilamos las situaciones de la misma manera porque cada uno escúcheme tiene un propósito diferente aleluya lo que puede hacer es más alguien dijo el mismo fuego que endurece al barro derrite la cera entonces todo tiene que ver con qué tú eres si tú eres cera o si tú eres barro si tú eres barro la situación difícil el calor del fuego lo que va a hacer es que te va a dar una solidez para que tú puedas continuar y pueda llegar al propósito amén puedes desarrollar tu propósito mientras si tú eres cera la cera representa aquellas personas que no tienen confianza en el señor la cera representa aquellas personas que solamente tienen su mirada en lo terrenal y en lo pasajero la cera representa aquellas personas que no han conocido al dios de abraham de isaac y de jacob la cera representa aquellos que aún no descubren su propósito por lo tanto frente a cualquier circunstancia adversa la persona teme la persona corre la persona no únicamente se aflige pero la persona desiste de continuar persiguiendo de continuar avanzando en el llamado yo oro hoy al señor que tú seas barro y que no seas cera nosotros miramos la vida de moisés todo lo que él ha venido atravesando a través de los tiempos a través de los años aquí estamos nosotros con el gran caudillo de israel a sus 80 años tenía 80 años de 40 años el huye a madián en madián pasa 40 años 40 más 40 80 a los 80 años el señor lo comisiona para que regrese a egipto y nosotros miramos que los tiempos difíciles que pasó moisés no lo derritieron no no lo derritieron sino que lo hicieron mira con una dureza y con una firmeza de carácter cuando estoy diciendo dureza no hablo del corazón estoy hablando de su carácter que vino a ser un hombre que no cualquier cosa lo movió no es más mira no lo movió los tiempos difíciles todo lo que él ha pasado y lo que estamos a punto nosotros de aprender acerca de moisés no lo movió él permaneció con un carácter firme permaneció mirando al invisible permaneció mire adelante cumpliendo su misión los tiempos difíciles a moisés lo catapultaron para un tiempo de gloria para un tiempo donde todo aquello que él pasó era una preparación era como un bootcamp que lo estaba alabado sea el señor de verdad mire forjando forjándole el carácter forjándole la decisión forjando ese hombre en una totalidad para que él pudiera obregar con un pueblo que era millares y en un lugar en un terreno que no cualquiera puede sobrevivir pero bueno nosotros estuvimos viendo allá en éxodo la vida de este gran caudillo que es moisés hoy antes de de continuar quiero darte unas comparaciones de lo que nosotros estamos aprendiendo y que vamos a aprender en el libro de éxodo para que nosotros podamos entender cuál es la sombra ok que nosotros miramos aquí en éxodo cuando digo la sombra es el prototipo de un tipo que nosotros vamos a ver más adelante en el nuevo testamento cuando nosotros lleguemos ahí estamos viendo algo que nos anuncia nos anuncia nos advierte de algo que viene mira por ejemplo moisés como libertador representa a nuestro señor jesucristo el éxodo representa el abandono de la vida del pecado el cordero de la pascua lo que nosotros estuvimos viendo ayer representaba al señor jesucristo como el cordero de dios vamos a ver también persecución de israel por parte del faraón israel va a ser perseguido por faraón y vamos a ver de que esto representa las fuerzas del mal que persiguen a los creyentes no que era no queriendo darles la libertad también vamos a ver vamos a encontrarnos con con la división del mar rojo cuando dios abre el mar rojo y esto nos habla acerca de cómo el señor aleluya parte de los impedimentos en nuestra vida para manifestarse en nosotros y también remover todo aquello que se quiere oponer a que nosotros llevemos a cabo nuestra asignación y para que nosotros podamos obtener nuestro destino la columna de nube y de fuego que vamos a estar viendo es un tipo de la presencia divina del señor aleluya en la vida del creyente el cántico de moisés en el capítulo 15 que nosotros le vamos a estar dando lectura representa el cántico de aquellos que han sido redimidos del poder del pecado y es un canto de victoria el cual nosotros también encontramos allá en el libro del apocalipsis la multitud acuérdense que ayer estudiamos y aprendimos de que una gran multitud salió con el pueblo de israel de egipto una multitud de toda clase que no únicamente eran los israelitas y esto representa el tipo de gente común en la iglesia porque vamos hablemos verdad no todo el que está en la iglesia es cristiano no todo el que salió de egipto con israel era descendiente de abraham de isaac y de jacob hay gente mezclada el nuevo testamento más bien dicho el señor jesucristo hablando de esto él dice y hace referencia a esta verdad como la cizaña en medio de el trigo también nosotros miramos o vamos a llegar a mara y a el in mara que representa la amargura los tiempos difíciles que puede experimentar el cristiano mientras que el in representa esos momentos de refrigerios que el señor nos da las ollas de comida que tanto deseaba el pueblo de israel que comparaban el maná se les hacía tedioso y ellos pedían las ollas de comida de egipto representan los placeres que en un momento determinado el hombre o la mujer de dios ha vivido en en el pasado y satanás trae a remembranza aquello y la mujer y el hombre de dios que no están mire que no están firmes que todavía no tienen ese carácter forjado empiezan a recordar los placeres sensuales de la vida pasada y muchos de ellos reinciden y vuelven atrás el maná representa la vida de cristo el pan de vida que nuestro señor jesucristo el agua de la roca representa el agua de vida que nos da el señor jesucristo el momento cuando moisés tiene las manos levantadas esto representa la necesidad de nosotros tener líderes que cooperen con nosotros porque moisés las tenía levantadas pero solamente las pudo tener levantadas por un momento después él se cansaba pero los líderes levantaban sus manos yo quiero agradecer de paso en este momento por los líderes maravillosos que el señor nos ha dado en mjet en el ministerio jesús altopoderoso que son dios mío bendito son esos ur y esos arón que levantan nuestras manos pero que también nosotros se las levantamos a ellos porque aquí somos un equipo amén así es que podemos ver también cuando el señor le va a empezar a dar a moisés la estructura del santuario los utensilios las ordenanzas las ropas de los sacerdotes el arca del pacto todo esto representa nuestro señor jesucristo y también a la iglesia así es que tenemos todavía mucho que cubrir en el libro de éxodo y yo quiero que tú dispongas tu corazón para que el señor pueda hablarte pueda ministrarte y que tú puedas extraer toda la enseñanza que el señor quiere darte en este tiempo a través de estos 40 días de estudios a través de la biblia 40 días a través de la biblia va a ser y es un espacio que el señor nos ha entregado para que nosotros podamos instruir edificar añadir a tu vida para que puedas conocer cuál es el centro el tema central de la palabra y su unidad para que ya no más miremos la biblia tan sólo como un compendio de 66 libros sino que podamos ver la unidad dentro de esos 66 libros de que no está uno aislado del otro sino que todos tienen un mensaje central y ese mensaje es para que tú y yo recibamos fortaleza para que tú y yo recibamos aleluya dirección para que tú y yo recibamos consolación y sobre todo para que tú y yo miremos aleluya el carácter el amor la fidelidad y los propósitos que dios tiene para nuestras vidas así es que tú di yo tengo propósito yo no soy un accidente dios no me hizo a mí al azar dios se tomó el tiempo contigo si se tomó el tiempo contigo no únicamente mira te hizo esos ojos ese pelo no te hizo las manos como te las hizo y no te hizo solamente de en cuanto a tu exterior con un propósito sino que todo ello tiene una unidad con el ser interior que tú eres con tu alma y con tu espíritu dentro de ti hay un propósito dentro de ti hay una asignación que ya viene con ese combo con el combo de tu ser para que para que tú camines en esta tierra con propósito para que tú camines en esta tierra entendiendo de que tú tienes un destino y que tú no estás aquí para perder el tiempo por favor yo quiero que tú comprendas que tú no estás aquí para perder el tiempo cuando nosotros conocemos nuestro propósito nosotros caminamos tomando decisiones administrando nuestro tiempo de acuerdo a ese propósito si no conocemos el propósito hay mucha pérdida de tiempo no nos manejamos correctamente y no podemos avanzar en ese propósito eterno que el señor nos ha dado bueno recordemos de que ayer el señor ha sacado al pueblo de israel de egipto han despojado a egipto cada varón y cada mujer le ha pedido a sus vecinos alhajas ropas absolutamente de todo y dice la biblia de que los egipcios los apremiaban y les decían salgan de aquí les daban todo y les decían salga de aquí entonces yo les decía de que en un día que maravilloso en un solo día el señor trajo retribución al pueblo de israel que había sido cautivo por cuatrocientos treinta años en egipto todo el salario todos los beneficios todo lo que no le habían dado en esos cuatrocientos treinta años en un solo día el señor se lo devolvió yo quiero que tú entiendas de que si tú has perdido algo si en algún momento determinado tú fuiste despojado de algo yo quiero que puedas entender el poder del dios al que le servimos que él en un solo día en un solo momento en un solo instante a la manera de él puede traer retribución a tu vida pero recuerda que es al tiempo de él y a la manera de él porque aunque nosotros no lo entendamos en los tiempos de sufrimiento en los tiempos de opresión nosotros nos estamos ensanchando y multiplicando igual que el pueblo de israel entonces el señor ha instituido la pascua y les dijo de que comiera la pascua y que esa misma noche ellos iban a salir pero también el señor en el capítulo 13 manda el señor a moisés y le dice que todo primogénito iba a ser consagrado cualquiera que abriera la matriz entre los hijos de israel así de los hombres como de los animales iban a ser del señor entonces moisés le habla al pueblo y le dice de esta manera tened memoria de este día en el cual habéis salido de egipto de la casa de servidumbre pues jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte por tanto no comeréis leudado vosotros salís hoy en el mes de aviv y cuando jehová te hubiera metido en la tierra del cananeo del eteo del amorreo del ebeo y del jebuceo la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel harás esta celebración en este mes siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para jehová por los siete días se comerán los panes y levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio y lo comerás en aquel día y le contarás en aquel día a tu hijo diciendo se hace esto con motivo de lo que jehová hizo conmigo cuando me sacó de egipto y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó jehová de egipto por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año le está diciendo cada año podemos entender lo que está pasando el señor le acaba de instituir al pueblo de israel no únicamente una festividad pero les está dando ordenanza de cuándo iba a empezar el calendario de ellos el calendario espérame déjame corregirme el calendario del señor iba a dar inicio en el mes de aviv sabes tú cuál es el mes de aviv el primer mes del calendario bíblico no es enero no el calendario bíblico de aviv que es el primer mes da su inicio entre marzo y abril entonces cuando estamos más o menos en el 15 o el 17 de marzo está dando inicio el año bíblico está dando inicio el primer mes del calendario bíblico quizás usted dice pero pastora porque entonces nuestro mes no se llama nuestro primer mes no se llama aviv porque se llama enero o quizás usted me dice porque en nuestro mes empieza entonces o nuestro año empieza en enero y el calendario bíblico empieza unos tres meses después por una gran confusión de hombres malvados que se dejaron usar por el adversario para cambiar como lo mira dios mío bendito como lo profetizó el profeta daniel el profeta daniel dijo que iba a venir uno que iba a cambiar los tiempos y la ley refiriéndose a la forma como se iban a estructurar los años y también los meses y también las semanas espérate déjame decirte cada mes de nuestro calendario rinde tributo a una deidad ya sea de los astros o algún algún líder romano como lo es el mes de julio como lo es el mes de agosto verdad augustos era uno de los grandes de roma julio julio césar verdad entonces así cada uno de estos meses que nosotros tenemos rinden tributo a dioses paganos lo el calendario bíblico y solamente tiene algunos nombres nos menciona la biblia pero casi siempre eran mencionados como el mes primero el mes segundo el mes tercero lo mismo es para los días de la semana nosotros tenemos lunes que rinde culto a la luna martes que rinde culto a marte miércoles y jueves y así cada uno de estos miércoles a mercurio jueves a júpiter cada uno de estos rinde tributo a una deidad escúchame como dice romanos rindieron culto a la creación en vez del creador pero los días bíblicos solamente es día primero día segundo día tercero así hasta llegamos al día séptimo que es el sábado que es el shabbat entonces aquí nosotros estamos viendo como dios está trayendo orden orden una vez más a la tierra a través de traer orden a un pueblo porque lo que el hombre había abandonado por causa de su pecado por causa de alejarse del señor hoy el señor está restituyendo está otra vez trayendo orden al mundo a través de traer orden a un pueblo te acuerdas cuando nosotros leímos génesis 1 1 y génesis 1 2 y hablamos de que había un espacio entre génesis 1 1 y génesis 1 2 y dijimos que había habido un gran desorden el cual el señor no lo había ocasionado porque dios no es un dios de desorden sino que satanás había venido era la caída de satanás entre medio de esos dos versículos y dios del verso 2 en adelante empieza a poner orden en la tierra lo mismo está haciendo aquí en éxodo el señor está poniendo orden está restableciendo el orden las ordenanzas decretos y estatutos que ya estaban desde antes pero no estaban en forma escrita entonces el señor siendo de que ahora israel no es 70 personas son aproximadamente unos 3 a 5 millones de personas que han salido de egipto el señor tiene que organizarlos el señor tiene que mandarles un orden el señor les está le va a dar está a punto de darles leyes para que ellos sepan cómo manejarse para hacer justicia para que no haya gavileza al pobre al menesteroso sino que sea una nación como el señor le dijo santa una nación de sacerdotes de reyes aleluya una nación escogida que iba a ser luz en medio de la tierra más adelante nosotros vamos a ver algunas porciones donde el señor le dice a israel ustedes me serán una nación santa ustedes no serán como las demás naciones de la tierra porque ustedes son una nación de reyes y sacerdotes escogidos para caminar en santidad entonces el señor le va a dar leyes empezando por un calendario el señor instituye un calendario cuando inicia esta fecha cuando inicia este este calendario que no es únicamente un calendario hebreo o un calendario de israel sino que es el calendario de dios es el calendario de la biblia todo lo que dios hace escúchame lo que le voy a decir todo lo que dios hace dios no lo hace a través de nuestro calendario nuestro calendario el de enero febrero marzo y son ese es el calendario gregoriano es un calendario romano dios opera y ya hace todo de acuerdo a su calendario al calendario bíblico por eso es que dios más adelante vamos a ver que da fiesta que da mandamientos y cada una de estas fiestas dentro de su calendario hacen un señalamiento a algo glorioso en el futuro a un cumplimiento en nuestro señor jesucristo en su primera venida pero también en su segunda venida mira mi hermano esto es simplemente glorioso yo cada vez que llego al libro de éxodo yo me gozo yo me gozo es mi deleite odio mío mirar las ordenanzas y decretos mirar de que dios tiene un buen plan para el hombre dios tiene un excelente plan para el hombre dios aún le va a dar mandamientos de lo que tienen que comer porque porque a dios le interesa que nosotros tengamos una buena salud dios le había dicho a dan y a eva lo que tenían que comer se acuerdan de que ellos eran vegetarianos al principio porque no había muerte entonces no había no podían matar animales también el señor le va a dar una un estatus un decreto le va a dar una instrucción de qué es lo que ellos tienen que comer y todo esto con qué fin para que ellos no padezcan las mismas enfermedades que las demás naciones estaban padeciendo por causa de dejar al señor de un lado y no tomarle en cuenta debemos de tomar en cuenta para el señor absolutamente en todo entonces el señor empieza a organizarlos como una nación entonces el señor les dice de que iban a dedicar a todo varón eso es lo que estábamos viendo que abriera matriz más adelante nosotros vamos a ver que el señor toma los levitas en lugar de los primogénitos vamos a dar lectura al verso 13 de éxodo 13 si tú entiendes tu biblia escúchame más todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrarás su servicio también redimirás al primogénito de tus hijos y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo qué es esto le dirás jehová nos sacó con mano fuerte de egipto de casa de servidumbre mira como a dios le interesa de que nosotros compartamos con nuestros hijos lo que él ha hecho que compartamos con la siguiente generación lo que él ha hecho y endureciéndose faraón para no dejar ir jehová hizo morir en la tierra de egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos te será pues por una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos por cuanto jehová nos sacó de egipto por mano fuerte la pascua es un memorial la pascua es un tiempo donde nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos acerca de la gran liberación que el señor hizo allá con el pueblo de israel y que el mismo dios es nuestro dios el 17 y luego que faraón dejó ir al pueblo dios no nos llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dios dijo para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a egipto el señor lo va guardando el señor no quiere que ellos ahorita enfrenten guerra ellos no estaban listos para la guerra no estaban listos para la guerra ellos habían sido esclavos por tanto tiempo el señor no quiere que ellos vean el derramamiento de sangre el señor quiere darles un tiempo de refrigerio mas hizo dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de israel de egipto armado tomó también consigo moisés los huesos de jose el cual había juramentado a los hijos de israel diciendo dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros y partieron de su cot y acamparon en tierra de etam y la a la entrada del desierto y jehová iba delante de ellos de día y en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego miramos como la presencia del señor va guiando al pueblo y dios sigue guiando a su pueblo dios no nos ha dejado no 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 sabes que aún dentro del mismo cristianismo hay teorías porque así se son son teorías no son doctrinas las quieren hacer doctrinas pero hay una doctrina que dice de que dios creó al ser humano o que dios creó ese como dicen los evolucionistas un un una bacteria y esa bacteria se fue desarrollando se fue desarrollando hasta que se desarrolló y llegamos nosotros a existir el ser humano y por supuesto también esas bacterias allá en el espacio hizo de esa gran explosión del big man y ellos hacen ver a dios como un dios que no está presente y que no está activo en su creación dios no nos dejó por acá en la tierra que miráramos como no las arreglaramos dios es el promotor dios es el que dirige aleluya mi alma bendice su santo nombre el señor es un padre presente y activo en la vida de sus hijos el señor no es como esos padres de que están por ahí pero es como que no están porque son padres ausentes dios está presente y a dios le interesa lo que a ti te pasa a dios le interesa lo que hoy tú tienes a dios le interesa tu condición dios te ama tanto que dios está trabajando a tu favor déjame decirte dios sacó al pueblo y dios no lo dejó ahí en egipto que perdón en el desierto que vieran cómo se las arreglaran no el señor dice la biblia que iba delante de ellos o mi alma adora uno de los profetas dice si no me equivoco el profeta isaías que el señor va como poderoso gigante delante de nosotros jehová dice el capítulo 21 el verso 21 del capítulo 13 de éxodo y jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego sabes que representa estas columnas representan la presencia de dios o aleluya representa de que él estaba allí aleluya que él no deja a la obra de sus manos que lo que él empieza él lo termina allá en el libro de esther cuando esther se acuesta a los pies de voz y voz extiende su manto sobre de ella ofreciéndole simbólicamente su cobertura cuando ruth regresa con su suegra noemi noemi al escuchar le dice este varón no parará hasta terminar lo que ha empezado escúcheme si un hombre puede hacer esto cuanto más no el rey del cielo dios no dejará la obra de él en tu vida a medias dios no te dejará a medio del camino tenemos una promesa y el señor jesucristo habló de esto y él dijo aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en medio del kobe 19 el señor está presente en medio de tiempos difíciles el señor ha estado presente en medio de grandes sacudimientos en nuestras vidas el señor ha estado presente dios ha estado está y estará presente en nuestras vidas yo quiero que tú glorifique el nombre del señor cuántos alaban al señor vamos escribe allí di yo alabo yo alabo por la el acompañamiento que me da el señor yo alabo porque la presencia del señor va conmigo mira esta es ocasión para que tú y yo caminemos con seguridad que tú y yo caminemos no con duda no importante lo que venga delante de nosotros sino que debemos de caminar con esta promesa mira entre ceja y ceja entendiendo que el señor no nos dejará no nos abandonará que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia mis amados hermanos hoy yo oro que tú puedas crecer en la fe hoy yo oro que tú puedas creer que el señor está contigo o yo oro de que tú puedas en este tiempo recibir la revelación de su presencia la columna de nube en el día los guardaba del calor abrasador del sol del desierto o yo no sé si tú has estado en el desierto pero es una calor terrible seca es un es un es un es un es un oh dios míos unas temperaturas terribles yo viví en arizona y el desierto es pero impresionantemente caliente no hay árboles todo es seco pero el señor había mandado una nube para que fuese por paraguas para el pueblo y en esa nube estaba representada su presencia en los días difíciles en los días cuando la calor es insoportable en los días cuando esa calor representa los tiempos de prueba los tiempos dios mío bendito de escasez los tiempos de enfermedad los tiempos cuando tú de verdad no sientes que dios está contigo pero dios está ahí contigo esa nube sigue presente esa nube es la chequina del señor es su misma presencia cubriéndote habla de su cobertura aleluya habla de su cobertura que no importa las inclemencias de el tiempo espiritual que tú estés viviendo el señor está contigo pero que me dices también de la columna de fuego por la noche así como el desierto es súper caliente durante el día es extremadamente helado en las noches las temperaturas bajan a una mira dios mío bendito es impresionante hace frío hace frío parece invierno en el desierto por las noches en las madrugadas pero el señor había enviado una columna de fuego donde estaba representada su misma presencia donde el señor le decía no importa no importa las temperaturas bajas que tú puedes experimentar yo siempre estaré ahí contigo para darte calor además de esto en la noche salen toda clase de animales en el desierto o si salen toda clase de animales de víboras salen coyotes vienen también arañas es muy peligroso el desierto igual como en el día peor aún es en la noche pero algo que sucede es que al calor del fuego estos animales no se acercan estos animales no se acercan al calor del fuego aquel que está en el fuego del señor aquel que está envuelto por su presencia no importa los demonios que satanás quiera mandar a contra de en contra tuya no importa mira los mensajeros que mande el adversario o aleluya sus representantes el fuego del espíritu el fuego de la presencia del señor en tu vida los hará que huyan tendrán que huir porque no soportarán el calor del espíritu santo en ti no soportarán el calor escúchame no soportarán el calor de la presencia del señor aunque tú te encuentres en un desierto el desierto no significa que dios no está contigo el desierto más bien es el escenario perfecto para que tú puedas ver la mano de dios obrando a tu favor son los desiertos son los días calientes o dios mío venido son las noches heladas son las noches oscuras cuando tú no sabes a dónde ir que la misma presencia del señor te será por luz en medio de la oscuridad israel tenía claridez podía mirar tenía una visión clara porque porque la presencia del señor estaba presente la presencia del señor aquel fuego por la noche permitía que ellos pudieran dar el siguiente paso con seguridad cuando tú tienes al señor de tu lado y su presencia está contigo escúchame el siguiente paso no es un problema porque porque tú tienes una visión clara mis amados hermanos éxodo es simple y sencillamente hermoso es rico en enseñanza hay personas de que estos primeros cinco libros de la biblia no los leen yo quiero que tú cambies esa actitud para los primeros cinco libros de la biblia los primeros cinco libros de la biblia ponen un fundamento para todo lo demás que nosotros vamos a aprender en la palabra si nosotros no comprendemos los primeros cinco libros de la biblia nosotros no tendremos un conocimiento claro y firme y completo de lo que es la palabra del señor y su plan eterno para con nosotros mis amados hermanos yo voy a concluir acá y quiero animarte para que tú sigas conectándote todos los días a las nueve de la noche con nosotros en estos 40 días a través de la biblia hoy también hemos dado finalidad a nuestro día número 10 de ayuno y continuamos mañana con el día número 11 los que estamos ayunando de seis a seis hoy ya le hemos dado inicio y otros le van a dar inicio mañana a las seis de la mañana quiero dejarte saber que este tiempo de ayuno y de oración y de estudio de la palabra que hemos iniciado escúcheme traerá pan mosto y aceite y nos saciará el señor con la bendición de lo alto así es que gracias por conectarte quiero orar por ti rápidamente deja tus peticiones la hermana sandy de reyes está orando en nuestro grupo de devocionales para mujeres de todo el mundo portadoras de su gloria a las 11 de la noche nuestra hermana sio mi orojo está orando a las 7 de la mañana en ese mismo grupo e iniciando el lunes el lunes vamos a tener a dos nuevas intercesoras la hermana laura erró a que es mi madre bendita sea esa mujer de dios que me inspira cada día mi madre estará orando en ese mismo grupo a las 7 de la mañana y por la noche mi amada hija espiritual y amiga también hermana en cristo mi hermana jones ruiz estarán llevando la hora de las 11 de la noche en intercesión así que tú puedes dejar aquí tus peticiones y ten por seguro de verdad tenlo por seguro de que vamos a estar orando por tu necesidad amén así es que vamos a orar en esta hora padre te damos gracias en el nombre de cristo jesús por este día número 10 señor amado de estudio bíblico señor 40 días a través de la biblia señor cada vez que estudiamos y nos profundizamos en tu palabra recibimos nueva fuerza recibimos esperanza y nuestra porción de fe señor amado es aumentada señor porque es imposible mirar de la manera como trabajas y como sigues trabajando mirar tu carácter de amor mirar tu cuidado paternal señor a favor de tu pueblo y no quedar señor amado oh mi dios bendito anonadados y con una alabanza en el alma señor por todos tus cuidados por tu amor por tu gracia y por tu misericordia oh señor amado en esta noche nosotros bendecimos tu nombre nombre que es sobre todo nombre y de igual manera señor oro de que sea usted bendiciendo a cada uno de los que se conectaron con nosotros y que se han estado conectando hasta este día número 10 y que seguirán conectándose señor oro de que ellos vean tu gloria oro que en este tiempo sean ensanchados pido señor delante de tu presencia que ellos sean fortalecidos en el hombre interior o padre bendito es mi clamor delante de tu presencia que ellos puedan pasar señor amado a otro nivel y más que nivel a otra dimensión señor bendito o suplico delante de tu presencia de que ellos puedan ser guiados por tu diestra de poder señor pero también señor en esta hora gime mi alma señor para que ellos te puedan ver en medio de sus desiertos en medio de sus desiertos en medio señor del calor abrazador o en medio de las noches heladas señor amado ellos puedan experimentar de día señor tu cobertura y de noche tu calor y tu luz gracias señor te damos en esta hora en el nombre de jesús amén amén y amén bueno mis hermanos soy su amiga la pastora mayra ortiz del ministerio jesús al todopoderoso y les saludo desde la ciudad de austin texas hasta cualquier lugar de la tierra donde tú te encuentras nos vemos mañana nos conectamos mañana a las 9 de la noche nuestro día número 11 de 40 días a través de la biblia shalom shalom bye bye-bye